Música Pero yo nunca pensé que me iba a hacerme a mí esa chanchada de meterse a la botillería Música No le importó nada, incluso me había contado que había soñado él que seguía de meter a mi botillería Y yo lo veía, ahora lo cuento con mi señora y fue en la risa saber que se le hizo la realidad El hombre que aparece en estas imágenes robando en una botillería de Cerro Navia junto a otras dos personas Es el apodado Polo Polo, un delincuente conocido de la zona Ya había asaltado diversos locales en el sector Pero esta vez fue el turno de este padre de familia y su negocio Bebidas alcohólicas, cigarrillos y dinero en efectivo Todo fue sustraído por este criminal Ayer me avisaron que la botillería estaba abierta Llegamos a la botillería y encontramos que faltaban cajas de whisky, faltaban cajas de robo Todos los cigarros que habían más o menos valuado Entre cigarros, destilados, cerveza, como un millón siete más o menos La víctima de este robo prefiere no mostrar su rostro Conoce bien al delincuente que entró a robar a su botillería Era un cliente habitual y en más de una ocasión tuvieron largas conversaciones En una de esas tantas charlas, este le comentó que había soñado que entraría a robar a su negocio Al ver el rostro del protagonista del atraco, de las cámaras de video, el dueño de la botillería no lo podía creer Igual él me decía que no podía trabajar porque tenía sus cosas malas Tenía según sus papeles manchados y no podía trabajar en ese aspecto Pero igual siempre uno aconsejando a la gente que sea para bien, que trate de cambiar, que continúe acá Y bueno yo con él nunca tuvo mala onda, o sea siempre fue simpático conmigo y yo también con él Porque nunca pensé que me iba a hacerme a mí esa chanchada de meterse a la botillería Y él sabiendo que tenía cámara, sabiendo que teníamos todo, igual él se metió en ese aspecto No le importó nada, incluso me había contado que había soñado él que se iba a meter a mi botillería Y yo lo veía, yo ahora lo cuento con mi señora y es para la risa saber que se le hizo realidad Parte del licor robado por el criminal apodado como el Colo Colo Fue recuperado por carabineros, ya que el antisocial lo tenía escondido en la casa de su yerno Ahí los problemas se acrecentaron Y es que en el inmueble además de las bebidas alcohólicas robadas Habían cerca de 100 plantas de marihuana Así amaneció la botillería luego de haber sido asaltada por este conocido criminal Las puertas estaban cerradas y al menos así permanecerán Ya que la familia que se vio afectada por este robo Tomó la drástica determinación de no seguir con el negocio El temor fue más fuerte y prefieren buscar nuevos rubros Y no arriesgarse a posibles represalias Teníamos miedo de que vengan personas de otros lados Porque faltan dos personas que todavía no están detenidas Que salen en la cámara Que pueden ir a tirar cualquier cosa a la botillería O por último avaliarlos Que lamentablemente ahora como las cosas están así Puede pasar El protagonista de estas imágenes fue detenido por robo en lugar no habitado Un ladrón al que poco le importó está robándole a una persona conocida Que más de una ocasión intentó ayudarlo entregándole sus consejos Hoy este padre de familia no tiene ganas de seguir con el negocio Tras esta traumática experiencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!